A dos semanas de los comicios en el Estado de México, los 125 consejos municipales del órgano electoral ya iniciaron con el traslado de material electoral recuperado en la jornada del pasado 1 de julio. Camiones de carga provenientes de los 125 municipios descargan en la bodega central del Instituto Electoral de la Entidad, decenas de cajas de cartón que al interior contienen canceles, urnas, paquetes electorales y sellos, de tal manera que pueden ser reutilizados en elecciones posteriores. De Ecatepec, Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán, Tonato Guerra, Amanalco, Zultepec, Villa de Allende, Villa Victoria, Jalatlaco, Valle de Bravo, Atizapán, Capulua, Santiago Tianguistenco y Sacualpan es el material proveniente este martes. Hasta el 31 de julio, este organismo recibirá material electoral. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125. ¡Gracias!